Fuimos nueve hermanos, fuimos diez más bien. Mi mamá queriendo enseñarnos a cocinar, pero a mí, bendita madre que tuve, me distinguió mucho. Y me decía, tú no, no, vete para allá, vete a seguir esto yo a tu requinto. Vete, me corría de la cocina y como ella es la que quería verme tocar y fue tan feliz, mi padre también fue tan feliz que fui muy aplicada.